La orquídea La orquídea de sus pétalos Y el aire se envuelve con el aroma Que emanan sus corolas Milagro que acontece Cuando el río revienta sus aguas Y el sol Curga la sombra que proyectan las piedras En el talud encrespado de la espuma Ahí Ahí cerca, muy cerca También ellas convidan su belleza Alternando con el vuelo eterno Del amor Regámpago cautivo de los cielos Donde anidan Sombras y luceros Donde crece la luz Crece en los cielos Y el sol Se convierte en prisionero Patria de mariposas Y cigarras De jazmines Orquídeas Y bromelias En bosques Milenarios de guitarras Tesoros escondidos De la tierra Aguaceros de mi patria Sensitivas Se requiebran en la piel De sus coronas Las montañas que asumen Receptivas El vuelo Ancestral de las palomas Las cabeles Que amanecen Con la aurora En la luz Enfernecida De luceros Un colivio y de nube Que desflora La lluvia En el invierno Cancionero Cancionero Razón de tus volcanes Que amanecen Que amanecen Con la aurora En la luz Enfernecida De luceros Un colivio y de nube Que desflora La lluvia La lluvia En el invierno Cancionero Razón de tus volcanes Majestuosos Aromas Escapados De tu ser Paradisos Paradisos Perdidos Silviosos Viajeros Bienvenidos Cuando Vuelvan Luz En el invierno Si No La lluvia grandpa Adel Queda Lo Queda 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 No Queda T De tu ser Queda Después caminar, cuando la noche de tu pelo llegará Luego soñar, con la ternura de tus labios al besar El cielo se da, de otro color que tu azul inventará Y que tu piel de otro sabor se vestirá Al despertar la aurora de tu piel El aire que al pasar, hacia la cumbre de su sol hoy viajará Y que devuelva la noche de los dos Caricias viajeras que se van Música No puedo comprender Que los minutos pasen sin sentir Que no puede ser La magia y nota de tu cuerpo partirán El cielo será, de otro color que tu azul inventará Y que tu piel de otro sabor se vestirá Al despertar la aurora de tu piel El aire que al pasar, hacia la cumbre de su sol hoy viajará Y que devuelva la noche de los dos Caricias viajeras Que se van Pequeñita ciudad Pequeñita ciudad Donde el canto florece con las rosas Mujercita de amar Que tu aire perfuma cada cosa La belleza encontró Vestir de ternura en cada esquina una flor Pequeñita ciudad Pequeñita ciudad Trasca la puerta Hay un jardín de amor Y de mí yo serás Princesita mundial Porque en tus alas más Se lavó el dolor Y de mí yo serás Princesita mundial Porque en tus alas más Se lavó el dolor Pajarito ilusión Pajarito ilusión Donde trila la alborada en cada san señorón Eucalipto perdón Despertarte con el canto de mi brillo canción La belleza encontró Vestir de ternura en cada esquina una flor Pequeñita ciudad Pequeñita ciudad Trasca la puerta Hay un jardín de amor Y de mí yo serás Princesita mundial Porque en tus aguas Se la vuelvo el dolor Y de mí yo serás Princesita mundial Porque en tus aguas Se la vuelvo el dolor Música 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 Perfume de la tierra jardinera Que luna de la tierra jardinera Que luna de la tierra jardinera Música 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 Madre selva de orquídeas y de lunas Música Acostumbrándome a tus ojos manzos Música Sobreviviendo Sobreviviendo En medio de la nada Música 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 tu viada. Exíndico, obligado de mis ojos, al ascenso a la arista de tu cuerpo, a tus deseos desbordados en luces locos, hasta la punta prohibida de tu cuerpo. Geografía, de luna encantilada, en besos forjados de dulzura, viajero de piel a la inviolada, ausencia inicial de tu hermosura. Geografía, de luna encantilada, en besos forjados de dulzura, viajero de piel a la inviolada, ausencia inicial de tu hermosura. Ausencia inicial de tu hermosura. Ausencia inicial de tu hermosura. Romelia María, su nombre me sabe alegría, es mío tu llanto, es tuyo mi canto, eres alma mía. Romelia María, si grito que sueñas. Anclada mi vida, tú eres la dueña que vas, silenciosa en mi vida, Romelia María, Romelia María. Y que se pierda la luna en tus cabellos, y que me canten a tus cansados ojos bellos. Romelia María. Romelia María. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Las orquídeas en primer lugar ocupan la décima parte de todos los vegetales existentes en el planeta Entonces ahí usted puede darse cuenta sobre la abundancia de géneros y especies De esta maravillosa especie Las orquídeas tienen un secreto a voces realmente maravilloso Estas flores son muy hechiceras Por eso en la naturaleza se las conoce como un nombre muy singular Las brujas, las hechiceras de los vegetales Son flores realmente que encantan, que adivinan la ternura de cada ser Y ellas mismas son un dechado de ternura Utilizan el polen, que es lo que atrae a los insectos A las abejas, a las avispas, a los pájaros A través de todo lo que significa la textura de la flor El sabor, el olor, las formas Son formas realmente maravillosas En las que unas se pueden parecer a un ángel alado Otras se parecen a un colibrí Otras a una abeja Otras a un pájaro A una mujer desnuda Etcétera, etcétera, etcétera Mi madre me enseñó el mundo de estas flores Hay una canción que le dediqué a mi madre En la que digo Mi madre me enseñó a conocer el mundo de las flores A descubrir su idioma y a ofrecer el pan para los pobres Ella era una jardinera especial Jardinera de la lluvia En pomas rosas la llamo yo Son parte integrante total de mi vida Con ellas paso bastante tiempo Mucho tiempo Después del trabajo es un desestresante, maravilloso Es una lujuria especial Entre la vivencia de estas flores Mi vida, la vida de mis hijos, de mi esposa El recuerdo de mi madre Pues ella Pues ella Con esas dulce ¿Y yo? Te ve Heys En el tren En el tren Debergo En el tren Por Debergo Debergo Enる Debergo Debergo Bo Gracias por ver el video.